¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina. Qué gusto que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares hoy, lunes 25 de octubre del año 2021. Gracias por su fiel sintonía y por confiar en el trabajo periodístico de este medio de comunicación. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones y lo hacemos con el inicio de la jornada de vacunación contra la COVID-19 a jóvenes que ya están acudiendo a los centros de vacunación en nuestro país para aplicarse la dosis de Sputnik Lai que está siendo aplicada. La característica de esta vacuna es que solo requiere una dosis, es decir, un solo pinchazo para que usted esté inmune, según lo que ha dicho el desarrollador de esta vacuna, que en este caso sería Rusia. Y también estos beneficios los ha destacado el gobierno de Nicaragua en sus intervenciones a través de la vocera Rosario Murillo. Nosotros realizamos un recorrido por el Centro de Salud de Altagracia, acá en Managua. Ahí se estaban aplicando la vacuna contra la COVID-19. Los jóvenes había poca afluencia de personas, pero había también motivación de aquellos que llegaron en busca de este inmunizante. Veamos el reporte. Sí, él viene a vacunarse. ¿Qué le parece que su hijo tenga la oportunidad de vacunarse en este momento? Pues muy bien, porque así por lo menos si le da el virus no le da con tanta intensidad. ¿Viene a acompañarlo? Así es. ¿Qué le dijeron en la puerta? Que necesitaba solo la cédula, cuando ya tenían cierta edad. En cambio hay otros que sí tiene que estar la madre o el padre. ¿Usted ya está vacunada? Ya. ¿Las dos dosis? Las dos dosis. ¿Es importante vacunarse? Claro. Siempre hay que seguir cuidándose, pero por lo menos pues si nos da, como te digo, nos da con menos intensidad. ¿Cómo no? Sí. ¿Podemos hablar con su hijo? Bueno, te vas a aplicar la vacuna. ¿De quién fue la motivación? ¿De tu mamá o tuya? La verdad es que la motivación tiene que ser de uno propio, porque así uno ve el cuido de uno mismo y así se cuida uno y así cuida a los que permanecen alrededor, ya sea familia y todo aquel que se le acerque. Entonces es necesario la vacuna. Veo que está un poco vacío, es decir, ¿vas a salir rápido? Sí, sí, un poco vacío y así evitamos cualquier cosa también, cualquier contagio, como usted sabe, pero es necesario la vacuna. ¿Quién edad tenés? 17 años. ¿Invitás a otros muchachos a que se vengan a vacunar? Claro, a todo aquel que pueda vacunar, si tiene la oportunidad, que aproveche, porque esto es de ahorita, ¿no? No es que más adelante uno no sabe si va, como puede haber ahorita vacuna, no puede haber más adelante también. Muchas gracias. ¿Qué tal, muchachos? Sí, hermano. Una decisión muy importante, entonces. Así es, muy importante. ¿Por qué crees vos que se tienen que vacunar los jóvenes? ¿Por qué es importante venirse a vacunar los muchachos así como vos? Bueno, porque nos ayuda a que se active nuestro sistema inmunológico, entonces, si es que no lo tenemos activo, entonces nos activa para contrarrestar el virus, ya me entiendes. Pero vos te estás cuidando con las medidas. Así es, siempre las medidas, lavado de manos, uso de mascarilla, sí. ¿Qué invitación le haces a otros jóvenes que todavía no deciden venir a vacunarse? No, pues los invito a que se vacunen, porque como les he dicho anteriormente, a veces no tenemos activado el sistema inmunológico, entonces la vacuna, eso nos ayuda a que nos active y para que no, a la hora que nos contagiemos, pues no nos llegue muy fuerte el virus. ¿Qué requisitos traes? ¿Te dijeron algo? ¿Qué trajeras? ¿Cédula? No, solo mi cédula. Sí, solo mi cédula. Nada más. ¿Sos de aquí, de Altagracia? No, soy de Ciudad Sandino, pero como andaba haciendo una gestión, entonces aproveché de hacerlo aquí. ¿No sabes si por ser de Ciudad Sandino te la vayan a negar? No, ya pregunté, ya pregunté, sí, me dicen, no hay ningún problema. El hospital Managua, municipio, pues no hay ningún problema. ¿Solo con tu cédula? Solo con mi cédula, que sea acá de Managua, o sea que, sin más nada, porque eso fue lo que me abordé, le digo, no voy a decir, y a la hora que llegue a vacunarme, no, tiene que ir a Ciudad Sandino, pero me dijeron que no, que no hay ningún problema. Muchas gracias. Cuéntenos la importancia de ejecutar este proceso de vacunación. Bueno, es una jornada excelente, ¿verdad? De que se haya trasladado a los barrios, a los centros de salud y a los puestos de salud, es súper importante. Había leído de que son más de mil puestos de que se han habilitado en todo Nicaragua y es una tarea titánica. Pues, excelente, un llamado a que la población acude a vacunarse. Solo vacunándonos todos vamos a poder contra esta enfermedad. ¿Es importante entonces venir a aplicarse esta vacuna? Todos, todos, debemos de perder el temor, ¿verdad?, de aplicarnos la vacuna. El gobierno ha hecho un esfuerzo importante, eso todo lo tenemos que reconocer y hay que aprovechar de que la vacuna está en el barrio donde habitamos nosotros. ¿Eso va a ser más ágil el proceso, consideras vos, que haya más puestos? Sí, claro, y vamos a poder, o sea, las personas van a poder distribuirse de acuerdo a su centro de salud y a su puesto de salud. Igual nos tocó aquí, aquí la mayoría son de aquí del sector de Altagracia, pero podemos encontrar gente de otros lugares, pues, de que vienen y no se les está negando la atención. Veo que hay poca aglomeración, ¿eso evita también contagios? Sí, están utilizando una muy buena estrategia porque aquí está una parte, pero también está una parte ya, en una sombra, en la parte de atrás de aquí del centro de salud y nosotros que estamos tratando de tener ingresos, pues, aquí al centro de salud de Altagracia. Eso fue lo que ocurría esta mañana en el centro de salud de Altagracia, donde los jóvenes llegaron a aplicarse su vacuna contra la COVID-19, un proceso bastante ágil y también un proceso donde no hay mucha afluencia de ciudadanos en los centros de salud. Hay quienes atribuyen esta situación a que ahora las vacunas se están aplicando en cada centro, es decir, en cada barrio hay más puestos de salud habilitados para aplicar este inmunizante. Justamente este fin de semana, el gobierno de Nicaragua anunció la llegada de más de un millón de dosis de vacunas Sputnik V, que son justamente las que se están utilizando para vacunar a la gente joven en nuestro país. Veamos el reporte. Como estaba previsto este fin de semana, arribaron al país más vacunas contra el COVID-19 procedente de Rusia para continuar desarrollando la vacunación voluntaria y cumplir los esquemas de inmunización establecidos por el Ministerio de Salud. El primer cargamento llegó a nuestro país este domingo 24 de octubre a eso de las 5.30 de la mañana al aeropuerto Augusto C. Sandino, con el objetivo de iniciar una nueva fase de vacunación a jóvenes de 18 años a más. 288.000 dosis ingresaron en la madrugada del domingo y por la noche se recibieron el resto de vacunas, que completan un millón 440.000. En el acto de recibimiento, Laureano Ortega dijo que esperan recibir en todo el lunes más vacunas para que se logre completar más de tres millones de dosis. La Sputnik V es elaborada por el Instituto Ruso Gamaleya, quien demostró una eficacia, según los estudios clínicos, de más del 70% frente a diferentes variantes del virus, inclusive del virus Delta. También disminuyó significativamente los casos graves y hospitalizaciones en pacientes que contrajeron la enfermedad y, como es una vacuna de una sola dosis, permite realizar una inmunización a corto plazo para contener la propagación del virus. La ministra de Salud dijo que, además de inmunizar a las personas de 18 a 29 años, continuarán protegiendo a personas de 30 a más y que tengan pendientes durante todo este proceso de vacunación voluntaria. Las vacunas rusas aún no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, pero se espera que en los próximos meses haya avance en su aprobación. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela Solórzano, por tu reporte. Ahora vamos a presentarles imágenes de lo que está sucediendo en la frontera con Honduras, o más bien en territorio hondureño, hasta donde están llegando centenares de nicaragüenses en busca de vacunas contra la COVID-19 de la marca Pfizer o Moderna, dos marcas que son aprobadas por la OMS y que también muchos países los están pidiendo como requisito de viaje para entrar a esos territorios. Veamos por qué los nicaragüenses entonces están yendo hasta territorio hondureño. Gracias a Dios, muy bien, mi hermano. ¿De qué parte de Nicaragua? Venimos desde Chinandega. ¿A qué hora salieron? Salimos a la una de la mañana. ¿En Nicaragua comenzó a vacunar? ¿Qué pasa? ¿Por qué no vacunarse ahí en Nicaragua? No sé la razón por la cual, pero tenemos un poquito más de fe a la vacuna americana. Si hubiesen puesto la vacuna rusa, que también es muy buena, no hubiéramos tenido mucho volumen de nicaragüenses en Honduras, pero también las dos vacunas son muy buenas, entonces decidimos eliminar la vacuna cubana para ponerlo en la americana y que es la que tiene el pase para viajar a cualquier parte de Centroamérica, hasta el extranjero. ¿Cuál es el territorio hondureño? Pues una parte por el puente y otra parte los tiramos por la parte de la orilla del puente con ayuda de guía, pero gracias a Dios todo salió muy bien. ¿Cuánto les es pobre al día? Nomás solo unos 5 dólares por persona. ¿Por persona? Barato. ¿Es el único costo que han pagado? Solamente nada más y la vacuna totalmente gratis, que el pueblo hondureño está apoyando a los nicaragüenses de esa manera tan buena. Somotillo. De Somotillo. ¿A qué hora salieron de Somotillo? Ahorita acabamos de salir a esa media hora. ¿O sea que vienen llegando? Venimos llegando. ¿Es larga la fila? Estamos desfeccionados porque no vamos a salir hoy hasta de aquí al viernes. ¿Qué nos va a pasar en caso de que hoy no logren la vacuna? Esperamos, porque mire cómo venimos de lodo por querernos vacunar. ¿Cruzaron el río? Sí, cruzamos el río. Pagamos, pero siempre lo botó el caballo. ¿Y cuánto les tocó pagar? 50 Córdoba. ¿50 Córdoba? ¿Por cruzar el río? Por cruzar el río, nada más. ¿Y zorra hasta acá? No, caminando, a pie, a pie. ¿A pie? Sí. ¿Y cómo miran esta oportunidad de vacunas? Está buenísima, porque en nuestro país no hay esa, sino que es una cubana, dicen. ¿Ustedes están en total desacuerdo de poder experimentar con este tipo de vacunas? Es que el problema, dicen que no sirve para viajar esa vacuna que están poniendo allá. Y aquí sí, porque es la moderna. ¿Es la principal razón para ustedes? Correcto. ¿De León? Sí. ¿Cuántas horas les tocó salir de León? Estras más o menos a las 4 de la mañana. Sí. ¿Y las 7 vienen llegando? Bueno, estamos acá desde hace más o menos como a las 8 vinimos acá, pero nos fuimos para Chuloteca, porque hay rumores de que allá estaban vacunando, pero es sin incertidumbre, no se sabe realmente, entonces decidimos estar aquí, aquí es más fijo, por lo menos vemos que la fila avanza. ¿Y cómo cruzaron, legal o por el río? Pues, sin modo, tuvimos que cruzar el río, sí, por el puente y pues hay un alboroto que hay ahí, pero gracias a ellos, aquí estamos. ¿Cuánto costó, les costó el puente? Pues, bueno, a mí no me cobraron nada, pero sí, hay algunos que se están aprovechando y entonces se están cobrando por el pase. ¿Cómo mira esta oportunidad de vacunar en Honduras? Pues le agradezco mucho al pueblo de Honduras que nos está dando esta oportunidad y esperemos en Dios que podamos alcanzar todos. Sí, sí, claro, aquí andamos en este proceso de vacunación para los hermanos de Nicaragua. Creo que es importante, impresionante, realmente, la cantidad de personas que hay en este lugar. Creo que ni acá internamente en Honduras, por lo menos en Tegucigalpa, no había visto una cola como la he visto acá. Es lo que está sucediendo en territorio hondureño, donde han llegado miles de nicaragüenses a buscar la dosis de vacuna Pfizer o Moderna a ese territorio, una acción que está realizando el gobierno de Honduras sin ningún costo para quienes viajen hasta esa zona. Vamos a cambiar completamente de tema. Les presentamos a continuación la información actualizada de lo que está sucediendo en el Consejo Superior de la Empresa Privada. Ya ha sido nombrado un nuevo presidente en esa cúpula empresarial. Hablamos del empresario César Zamora, quien encabeza o lidera la Cámara de Energía. Vamos a dar lectura al comunicado que fue divulgado ayer a eso de las 10 de la noche en las cuentas oficiales del Consejo Superior de la Empresa Privada. Y dice lo siguiente. Presidencia temporal del COSEP. COSEP es una entidad gremial empresarial de carácter civil sin fines de lucro, sin orientación política y o religiosa, cuyos fines y objetivos ha sido el desarrollo y la defensa del sistema de libre empresa como un sector fundamental de la sociedad nicaragüense en el ámbito económico y social, promoviendo y fortaleciendo las actividades de la empresa privada dentro del marco del respeto a la ley bajo el principio de que la empresa privada produce libertad y democracia. COSEP se rige estrictamente bajo su pacto constitutivo y estatutos, los cuales indican en su cláusula décima tercera que los vicepresidentes en orden de precedencia en el caso de ausencia temporal sustituyen y asumen las funciones del presidente y la elección de los tres vicepresidentes se hará en sesión especial durante el mes de septiembre de cada año. Ante la ausencia de nuestro presidente, señor Michael Healy, y primer vicepresidente, señor Álvaro Vargas, sustituye la presidencia de COSEP temporalmente el segundo vicepresidente electo el 8 de septiembre del 2021, señor César Zamora, y asume temporalmente la primera vicepresidencia el señor Scott Buck, tercer vicepresidente electo en septiembre del 2021, dado en la ciudad de Managua el 24 de octubre del año 2021. Es el comunicado oficial que ha hecho el Consejo Superior de la Empresa Privada luego de hacer las respectivas rotaciones para tener un presidente interino, en este caso César Zamora, quien estará al frente de esa cúpula empresarial nicaragüense. Vamos a continuar con más informaciones. Las autoridades del Consejo Supremo Electoral este fin de semana informaron que ha concluido el proceso de impresión de boletas electorales. Más de 5 millones de papeletas estarán siendo distribuidas a lo largo del territorio nacional. Así lo dieron a conocer las autoridades correspondientes. ¿Dónde se imprimieron estas boletas? En la imprenta Impasa, que se ubica en Carretera Norte. Anteriormente, también esta empresa había tenido la oportunidad de imprimir boletas electorales. Veamos el reporte que nos ha preparado Gabriela Solorzano. Este fin de semana, el Consejo Supremo Electoral dio por finalizado el proceso de impresión de las boletas electorales para las elecciones este próximo 7 de noviembre. Según informaron medios oficialistas, el proceso de impresión concluyó este sábado cuando las representantes de la empresa Impasa hizo la entrega del lote de boletas correspondiente al departamento de Managua, las que fueron trasladadas a las bodegas del Consejo Supremo Electoral, donde serán creadas las maletas electorales. El proceso de impresión duró siete días, según el gerente de la imprenta. Cada paquete contiene 400 boletas y además lleva una etiqueta que indica el municipio, el número de centro de votación y la junta receptora de votos en que será ocupada. En el proceso de traslado a cada municipio se realizará con el resguardo de la policía y el ejército. Además, informaron que el día domingo 24 de octubre se desarrolló la capacitación departamental y municipal mediante videoconferencia a nivel nacional, con la participación de multiplicadores y multiplicadoras por departamento, región y municipio, así como el personal que trabajara en los centros de cómputo municipal, departamental y regional. En total de personas que se capacitaron fue de 7 mil 962 técnicos y técnicas de todo el país. Según el calendario electoral, el último día de entrega de las credenciales de las y los fiscales a partidos políticos o alianzas de partidos políticos será el 31 de octubre del año en curso. La toma de posesión de las y los miembros de las juntas receptoras de votos será el 3 de noviembre. Gracias, Gabriela, por ese reporte. Ahí teníamos la actualización de lo que está sucediendo en el marco de estos comicios previstos para el 7 de noviembre. Hacemos un breve corte comercial. Al regresar, tendremos más información para usted. Quédese con nosotros. Somos Noticias 12. Estamos de regreso con más información para usted. Acá hay Noticias 12. Qué bien que continúa con nosotros. Este fin de semana las autoridades del Ministerio de Energías y Minas anunció que se congelarán los precios del combustible y sus derivados. Es decir, no se aplicarán las constantes alzas a nivel internacional en referencia a la variación de los precios del petróleo, que es un importante insumo para los combustibles, la energía y también para otros sectores que ocupan el petróleo como insumo. Veamos en qué consiste entonces este mecanismo. Primero, que los precios internacionales del petróleo y sus derivados han experimentado y experimentan durante todo este año hasta el 73% de incremento. Segundo, que estos incrementos, aunque obedecen a causas externas, impactan negativamente encareciendo localmente los precios del combustible, gasolinas, diésel y gas licuado, indispensables para la vida y el trabajo de las familias nicaragüenses. Tercero, que la Presidencia de la República analiza continuamente el impacto del alza de estos precios en la economía familiar y en la vida productiva en general. Que, por tanto, y para proteger la economía y la vida de las familias, el Presidente de la República ha decidido no aplicar las alzas constantes derivadas del movimiento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados. La Presidencia de la República y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional continuarán vigilantes en el análisis que permita seguir protegiendo los precios y modos de vida de las familias de nuestra Nicaragua. Actualmente, actualmente tenemos un precio siempre para esto a finales del día sábado, verdad, siempre hay el cambio de precio, que lo que queremos decir es que el precio que está actualmente se mantiene, el que conocemos todos, el que fue autorizado en la semana pasada y lo que nuestro Presidente mandata, decide, es a partir de ese precio no hay más incremento en el costo del diésel, gasolina y el gas licuado. Entonces, lógicamente, nosotros vamos a, seguimos dándole el seguimiento, trabajando para evaluar, verdad, el impacto del petróleo, el trabajo que hacemos en el Gabinete de Energía y de esa manera, pues, estamos informando, porque también tenemos que estar alerta a ese comportamiento a nivel internacional. Y, lógicamente, que eso viene a tener un impacto en la economía del país y en la economía familiar. Entonces, se mantiene ese precio que conocemos, con el que hemos estado adquiriendo el combustible en las diferentes estaciones y no hay más alza. Independiente, que en el momento en el que vamos a estar escuchando, el incremento que se está dando constantemente. Siempre sobre estos temas, ya ha habido reacción de parte de algunos sectores en torno al impacto que pudiera tener el congelamiento de los precios, particularmente del combustible, uno de los insumos para el sector transporte de carga. Marvin Altamirano, presidente de la Asociación de Transportistas Nicaragüenses, asegura que es un paso positivo porque podría estabilizar los precios del transporte terrestre. Sin embargo, están sugiriendo a las autoridades de gobierno que esta medida sea decretada por ley, de tal forma que garantice verdaderamente un impacto sostenido a lo largo del tiempo. Veamos. Bueno, nosotros ahorita todavía estamos en un proceso de discusión con las empresas transnacionales porque se tienen que revisar todas las tarifas de transporte, precisamente por las alzas de combustible. Pero por este lado, ahorita, de que no se van a aplicar estas alzas de combustible internacional, creo que eso es lo que tienen que hacer todos los gobiernos en el mundo. Les decía yo que el estar aplicando alzas consecutivas en los precios de los combustibles, eso afecta la economía de todos los sectores y sobre todo en todos los productos de consumo nacional. Creo que para nosotros esa sería una buena noticia en que no van a incrementarse los precios de los combustibles y eso nos podría dar, no solamente a sector transporte, sino a todo Nicaragua, por lo menos un tiempo de tranquilidad y de paz. Y pensar que hoy compramos un producto en un precio y que se va a mantener el precio, porque no hay ninguna alza en los precios de los combustibles y sus derivados. Sí se requiere, sí, realmente una norma, una ley que regule los precios de los combustibles, igual como la ley que regule las tarifas de transporte terrestre, para buscar cómo también tenga un equilibrio el desarrollo económico de nuestro país. Creo que eso es un beneficio no solo al sector transporte, sino al pueblo nicaragüense en no tener una alza más de combustible en lo que resta de este año y que el gobierno al fin pues tomó una decisión que se le ha venido pidiendo desde hace años. ¿Cuál ha sido la carga monetaria que han venido trasladando ustedes o han venido cargando a lo largo de estos últimos meses en cuanto a la variación del combustible? Miren, la variación del combustible, ustedes mismos la pueden ver, que casi supera más del 100%. Es una situación bien complicada porque ha subido en el último año un 90% a nivel internacional. Entonces obviamente eso ha hecho que el precio de Nicaragua también en relación a lo que estábamos comprando el año pasado pues tengamos una alza por encima del 100% y los resultados están en que a nivel internacional también los fletes incrementaron por los servicios, por los precios de los combustibles. Creemos y esperamos que esta decisión del Estado no solamente quede como una decisión de ahorita, sino que permanezca o se espere que en el transcurso de los próximos meses o a inicio del próximo año se esté hablando de una ley de regulación de los precios de combustible que es lo que va a favorecer a los transportistas y al pueblo de Nicaragua sobre todo por los productos de consumo nacional. Los demás países en Centroamérica la mayoría tienen precios regulados en los combustibles y por eso son mucho más baratos que Nicaragua y que los demás países que no tienen regulados los precios de combustible. ¿A cuánto están comprando ustedes el diésel, el galón en este momento? ¿Y se mantiene caro entonces? Nosotros estamos comprando un promedio de 3.50 dólares el galón por este momento. Ese ha sido un precio en algunos lugares puede subir por la distancia, por el transporte, pero ahí ha estado entre 3.30, 3.40, 3.50 hasta 3.70, dependiendo de las distancias donde se esté comprando el combustible, donde se está consumiendo. Nicaragua y la Policía Nacional en cumplimiento de sus misiones constitucionales informan a las familias nicaragüenses que continúan aceptando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico transnacional, fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautando 230.030 dólares estadounidenses. El día sábado 23 de octubre del año 2021, a las 11.30 de la noche, en el kilómetro 37, comarca San Jerónimo, municipio de Vía del Carmen, departamento de Managua, retén policial y del Ejército de Nicaragua, perfilaron microbus Toyota Color Plateado, placa Chinandega 3974, conducido por Marco Ricardo Carrión Carrasco, de 37 años de edad, acompañado de José Antonio Ochoa Cárcamo, de 19 años de edad. En inspección realizada del vehículo, se detectó en la parte trasera del asiento del conductor, compartimento oculto, caleta, conteniendo 11 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva color café, conteniendo dinero en moneda extranjera, contabilizando 230.030 dólares estadounidenses. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección y fijación fotográfica de la escena, aplicación de técnicas Sintrek 3, detector de partículas de cocaína en dinero, vehículos, vestimentas, dorsales y palmares de los delincuentes presos, Marco Ricardo Carrión Carrasco y José Antonio Ochoa Cárcamo, con resultados positivos a partículas de cocaína. En imágenes les presentamos evidencias ocupadas a los delincuentes presos, 230.030 dólares estadounidenses y un microbus Toyota Placa Chinandega 3974. Delincuentes presos, Marco Ricardo Carrión Carrasco, este posee antecedentes delictivos por tráfico de droga, lavado de dinero, tenencia ilegal de armas de fuego y asociación ilícita para delinquir, y José Antonio Ochoa Cárcamo. Delincuentes y evidencias remitidos a la orden de las autoridades competentes. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para garantizar la seguridad, la tranquilidad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias. Hablando sobre crimen organizado y narcotráfico, en información internacional, las autoridades de Colombia han capturado al narcotraficante más buscado de esa región. Hablamos de Dairo Antonio Usaga, alias Otoniel, por quien incluso las autoridades del gobierno de Estados Unidos ofrecían hasta 5 millones de dólares. Veamos. Ha sido capturado Dairo Antonio Usaga, alias Otoniel, Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares. La caída del jefe de la banda del narco más grande de Colombia representa el principal golpe del gobierno del conservador Iván Duque al crimen organizado. En el país que más exporta cocaína en el mundo. Asesino de policías, de soldados, de líderes sociales, además reclutador de menores. Se conoce también por esa demencia que lo llevó a abusar de manera recurrente de niños, niñas y adolescentes. No solamente estaba en el cartel de los más buscados por narcotráfico y reclutamiento, sino también por abuso de menores. Quiero también destacar que sobre este delincuente existen órdenes de extradición y trabajaremos con las autoridades para lograr también ese cometido, sin que eso sea obstáculo para que también se conozca toda la verdad sobre el resto de sus crímenes en nuestro país. Usuga, de 50 años, lidera un grupo armado que se autonombra Autodefensas Gaitanistas de Colombia y hace presencia en casi 300 municipios del país. El capo fue capturado en Necoclí, cerca de la frontera con Panamá, uno de los principales fuertes del grupo, también conocido como Clan del Golfo. La organización ha sido diezmada por una serie de golpes de las autoridades contra el círculo cercano del capo, que se ocultaba durmiendo en la selva y sin utilizar teléfonos, según la policía. En 2017, Otoniel había anunciado su intención de llegar a un acuerdo para someterse a la justicia. Una nueva caravana de migrantes con aproximadamente 6.000 personas procedentes de Centroamérica y Haití están continuando su paso hacia México en busca del sueño americano en Estados Unidos. La nueva caravana, conformada por unos 6.000 migrantes en su mayoría de países centroamericanos y de Haití, retomó este domingo su marcha por el estado de Chiapas y avanza a paso lento y bajo estricta vigilancia de agentes de migración y Guardia Nacional. En su segundo día de recorrido, todavía muy cerca de la frontera con Guatemala, los migrantes buscan completar unos 15 kilómetros, distancia que recorrieron el sábado y mantienen firme su propósito de llegar a la Ciudad de México y posteriormente dirigirse hacia Estados Unidos, una distancia que no le importa caminar al migrante cubano Pablo Iván Cifrián. En tanto, la hondureña Cari Pineda contó que se unió a la caravana de migrantes para huir de la pobreza, la inseguridad y la corrupción que se vive en su país y en busca de mejores oportunidades. No tenemos dinero ni para darle que comer. Yo en Honduras perdí mi casa con otros huracanes y esta y otra. Y si no me vengo a hacer esta lucha, yo no le voy a poder dejar mi casa a mis hijos de nuevo. Por su parte, Dennis, un cubano que viaja en compañía de su esposa, dijo que ambos cuentan con pasaporte, pero se integraron a la caravana para llegar a la Ciudad de México y comenzar sus trámites de estancia legal en el país. La mayoría de los viajeros acusan nula atención de las autoridades mexicanas para cumplir trámites en el país y algunos con más de un año en Chiapas salieron al camino como respuesta a la política de contención que el gobierno mexicano ha desplegado en la ciudad de Tapachula, frontera con Guatemala. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar, más informaciones y noticias 12. Quédese con nosotros. Estamos de regreso con más informaciones en Noticias 12. Es momento de presentarles las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas zonas. El comportamiento en el trópico es que tenemos siempre una zona de convergencia circulando cerca entre Costa Rica y Nicaragua. Tenemos el huracán Rick con categoría número uno que estará aproximadamente degradándose al ingresar al territorio de México. Mantenemos la onda tropical número 39 que desde ayer en horas de la noche ha estado saliendo sobre el territorio y se mantendrá sobre el Pacífico Oeste. Otra onda tropical, la número 40, se acerca del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y otra onda tropical del Atlántico hacia las Antillas Menores. El comportamiento para hoy lunes es que mantenemos que el huracán Rick comienza a degradarse. Tenemos la corriente del mozón siempre en la zona de la frontera sur de Nicaragua con Costa Rica. Tenemos la onda tropical número 39 circulando ya sobre el Pacífico Oeste, un sistema de baja presión localizado al sureste de Nicaragua. Tenemos la onda tropical número 40 circulando desde el Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y pasando la onda tropical del Atlántico sobre las Antillas Menores. Para el día martes mantenemos siempre la corriente del mozón circulando sobre el sur de Nicaragua. Tenemos la onda tropical número 40 que se acerca al Caribe de Centroamérica. La otra onda tropical que viene avanzando de las Antillas Menores al Caribe Central. Y para el día miércoles la onda tropical número 40 estará ingresando al territorio entre la parte de Honduras, Nicaragua, afectándonos con algunas posibilidades de lluvia que se podrán estar generando siempre acompañadas de corrientes del mozón sobre la parte del sur de Nicaragua. Otra onda tropical, la número 41, se acerca del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica. Y otra onda tropical se ha localizado en la parte del Atlántico hacia las Antillas Menores. Siempre estamos dando vigilancia a este sistema que podría estarse generando, como es el huracán Rick que ha estado entrando ya sobre la zona de México. Mantenemos siempre estas precipitaciones en el Pacífico que podrían estarse generando en el periodo del 26 de octubre. Y para el día del 27 de octubre hacia el 2 de noviembre, mantenemos siempre posibilidades de formación ciclónica en la zona del Caribe. Como también mantendremos en la zona del Pacífico posibilidades de lluvia que puede estarse generando por las corrientes del mozón que vienen ascendiendo por la parte del sur de Costa Rica hacia el norte de Nicaragua. Mientras tanto, tenemos que para el día de hoy, las posibles precipitaciones estarán entrando a partir del mediodía por la zona del Caribe. Posteriormente estarán generándose lluvias en la zona del centro de Nicaragua, como también hacia el Pacífico para en horas de la tarde y parte de la noche, con algunas posibilidades de descargas eléctricas que se pueden estar presentando en las temperaturas máximas para este día. 28.30 León-Chinandega, 27.29 Managua-Masaya-Granada, Carazón-Riva 27.28, Madrid-Nosacebolla 27, Este elígeno-Tega-Matagalpa 24-25, Baco-Chantales-Río San Juan 25-28, Río Blanco-Naginéa 26-28, Trenco-Luminero 27-28 y Caribe de 27-28 grados Celsius. Las velocidades de viento promedio siempre estarán entre 30 a 31 kilómetros por hora rápida. Vamos a cambiar de tema y es que hay mucha preocupación en organizaciones médicas por el alto índice de personas con diabetes que se han diagnosticado en los últimos meses en Nicaragua. Hay más de un millón de personas que están directamente afectadas por la diabetes o personas que en los próximos años van a desarrollar diabetes, son personas que cursan con una prediabetes. Un estudio que se hizo hace años en nuestro país reveló que el 13% de la población de más de 20 años tiene diabetes y un 12% aproximadamente tiene lo que se llama prediabetes. Entonces estamos hablando de un 25% de la población de más de 20 años que está afectada directamente por la diabetes. Si a esto le agregamos que hay un gran porcentaje de personas que tienen sobrepeso u obesidad, estamos hablando de una gran cantidad de personas que en los próximos 10 años van a desarrollar diabetes. Podemos estar hablando de entre un 25% o un 40% o más de la población que va a estar afectada. ¿En qué factor de la enfermedad? Mire, el primero es la edad. A medida que la persona va envejeciendo, la persona va desarrollando esta enfermedad por varios mecanismos. El otro es el que más preocupa es de que se está viendo cada vez en personas más jóvenes. Antes se decía que la diabetes comenzaba a partir de los 40 años, 50 años de edad y eso fue cierto durante un tiempo, pero ahora preocupa de que tenemos a jóvenes, a adultos jóvenes de 20, 20 y pico de años, incluso adolescentes, que ya están desarrollando diabetes. Por muchas razones. La más importante es, tal vez, los cambios en los estilos de vida. El sedentarismo es una causa muy importante. Los chavalos, los jóvenes son cada vez más sedentarios y esto influye definitivamente en la ganancia de peso. Y la ganancia de peso sabemos que es un factor predisponente para la diabetes. Entonces, es una cadena sedentario, aumenta de peso, el que aumenta de peso va desarrollando la grasa intraabdominal, la grasa intraabdominal es un factor de riego. Y entonces, se van acumulando todos esos factores de riego que al final terminan en una diabetes. Entonces, ¿qué se debe hacer? Lo primero y lo más importante y lo más sencillo es que la gente sea más activa. Siempre hablando sobre temas de salud, la Organización Mundial de la Salud asegura que la pandemia se acabará en el mundo cuando todas las personas así lo decidan. Veamos. La Organización Mundial de la Salud sentenció el domingo que el mundo tiene las herramientas necesarias para terminar con el COVID-19 y recordó que con cerca de 50.000 muertos semanales, la pandemia está lejos de haberse terminado. La agencia de la ONU ha insistido en una repartición más equilibrada de las vacunas. La pandemia terminará cuando el mundo decida acabar con ella. Está en nuestras manos. Tenemos todas las herramientas que necesitamos, herramientas efectivas de salud y herramientas médicas efectivas. Pero el mundo no ha usado esas herramientas adecuadamente. La OMS se fijó como objetivo que el 40% de la población de cada país esté vacunada contra el COVID-19 antes de finales de año y el 70% a mediados de 2022. Y ha lamentado en múltiples ocasiones el acaparamiento de vacunas por parte de países ricos. Las declaraciones del director de la OMS fueron hechas en la ceremonia inaugural de la Cumbre Mundial sobre la Salud, que reúne cada año a profesionales sanitarios y dirigentes políticos en Berlín. De hecho, Alemania anunció el sábado una tasa de incidencia de 100 casos por cada 100.000 habitantes, por primera vez desde mayo, lo que confirma un aumento de contagios en el país. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. Buena tarde.